Buenas gente, estamos aquí otra vez en el Splade del Fallen Universe Con la siguiente parte, un poquito liada, bastante liada ¿Por qué bastante liada? Porque no sé si se acuerdan de la anterior parte Que tenemos todo El Sierra Madre abajo 0.58 Vale Esta munición es muy valiosa ¿Cuánto daño hace? ¿36 daño? Vale Ahí no rega Pues vale Déjenme lo que se jueguen allá abajo ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? No lo hizo nada No lo hizo nada Venga ya Venga ya ¿Qué cojones? ¿Es inmune la mierda esta? La mierda esta es súper mala O sea O sea, vale Ok O sea, este tipo es inmortal Queda súper bogeado Lo más obvio de un amigo Que esté bogeado No Lo que venga Lo más normal Y te haga mierda ¿Qué? 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 ¡Gracias! Voy a ir corriendo. Hostia. Pero realmente no es por acá. No, 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 no es por acá. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí no había. Estoy viendo si es que hay zonas nuevas, o sea que ya no hay nube o no. Pero bueno, yo regreso. ¡Gracias! 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 Bueno, este... Ah, sí, por aquí sigue nube. Por la botella de vino que está ahí. La fuente está explorada. Vamos a ver si tenemos algo para acá. Estimulante. O dos. O dos. No. 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 Bueno, la verdad es que no estoy comentando mucho, pero, honestamente, he tenido un poquito embogado porque me acabo de levantar. Gracias por su visit. ¿Está en la fuente? Ah, no. Sí, espérate darle. Ya me ha tirado la lanza en toda cara. ¡Uff! No, aquí tampoco. Unas de pica, un agua sucia, más nada por acá, nada por acá. Nube. Unas de pica, un agua sucia, más nada por acá. ¿Y eso? ¿Se ascendió esto de nuevo? Ah, qué guay. Ya está abierto, ¿no? Sí, ya está abierto. Bueno, gente, vamos a entrar al Sierra Madre. Directamente al Casino Sierra Madre. Madre mía. Bueno, vamos a entrar directamente al Casino Sierra Madre. Una vez estés dentro, quizá no puedas volver a salir a la villa. ¿Deseas continuar? Sí. Mira, el Casino Sierra Madre. Bueno, ahí está, Christine, Doc y Dean, inconscientes también. Acá con la bestia. Censión de nivel. Sigilo. ¿Qué más? Supolvencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Terminado, misión completativa del acto de la gala, bueno vemos un holograma que anda por ahí a sus anchas, despierta, estás dentro, puedes oírme, la energía está fluctuando, la energía de emergencia, estás dentro, creía que no saldrías con vida, por desgracia tus amigos también han conseguido llegar hasta aquí, se quedaron inconscientes, igual que tú, no sabes que ha ocurrido, la seguridad del casino te atacó, detecta objetos extraños, radiactivos, somete al visitante, si hace falta, lo traslada, recibo interferencias de viejas grabaciones, los clientes que quedaron atrapados aquí, apaga ese ruido, parece que el casino movió a tus amigos cuando estaban dentro, podría ser no sutil, o no, a saber si han venido a matarte o a ayudarte, pero mi señal debería pasar a través de los altavoces ahora que estás dentro, el Sierra Madre te da la bienvenida en todo su esplendor, todo esto representa lo que era el mundo antiguo, incluso con las bombas a punto de caerles encima, fíjate, maravilloso, ahora todos los clientes están muertos, mejor así, más tranquilo, así debería estar el Mojave, bien, el casino duerme, algunas estancias siguen cerradas, no te dejará pasar todavía, llegaremos hasta allí, créeme, solo hay que despertarlo. Bueno, ya estamos en el Sierra Madre, dentro del casino, muy alto, que bien, bueno, como vemos están estos esqueletos, que están ante la guerra, trataron de salir del casino, pero no pudieron, las puertas se cerraron. Bueno, quiero hacer una cosa, ahora sí, a ver que hay un guardarropa, pero no creo que va a ser ropa normal, sí, tomaron un casino normal, delante de la guerra, no va a haber nada, no, 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 eh, no, al ser a los controles musicales, sí, es verde, inaccesible, 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 pues pa' nada, No podemos hacer nada todavía Vamos al restaurante Aunque nos dicen que vamos para allá Ah, casi no ha sido la madre No, pero eso no se puede disparar No ¿Villa Madrid decía? Ah, no, Cantina Madrid ¿Qué decía? Cantina Madrid, Cantina Madrid Cantina Madrid Puerta de Cantina Madrid a Cantina Madrid, no sé Bueno, hay que ir acá Hay una puerta que está acá Baño No, ni siquiera se puede ir al baño tranquilo aquí Baño Espera, ¿el agua es potable? Sí, interesante Puedes tomar agua al baño Vale Vale, este no es como oficial de policía Por eso es que tenía arma Bueno, vamos a repararla ¿Requiere llave? Abajo será ¿Abajo hay algo o sí? Sí, acá Ok Bueno, ese es enemigo, ¿vale? Vamos a mostrarlo Puedo confirmarlo ¿Ven? Ah Estás viendo el pasado mientras caminas Pocos lo han visto Nadie volverá a verlo He trabajado mucho para llegar aquí Obtendré lo que necesito antes de irme Y siempre seré bienvenido de nuevo Bien, encuentra la manera de despertar a este fantasma Recuérdale que tiene clientes Bueno, pensé que estaba en una oficina De patrulla D, de patrulla D Protección D, que cojones Zona oeste de la planta Zona oeste, pues para allá Allá se va Bueno Azul quiere decir que está normal Amarillo quiere decir que está alarmado O que nos está viendo Y rojo que nos va a meter unas hostias Que vamos a flipar Por si con el level sigilo ahorita Creo que ellos no escuchan, ¿vale? Vale, parece que no se percato del sonido A ver la contraseña acá De todas maneras no lo voy a agarrar Porque tal vez podamos piratearlo Cartón de cigarrillos Vale, 40 ¡A la mierda! Se agarró todo el whisky Agua de sucia Nevera Un vino Abrir puerta De todas maneras Acabado por averiarse Solo permite la comunicación unireccional Desde el autocomunicador Vale A ver que hay acá Hay uno ahí Ok ¡Hasta de puta! Volve rápido ¿Hay una mochila ahí? Yo voy a decir La madre Esto no lo lleva Y parece que Este tipo es delante de la garra Avanzamos Ven acá No parece haber nadie Requieren llave Este puerto se hace llave herméticamente por la fuga de gas No podrás abrirla desde dentro Menos que cierres la válvula de gas Y acabes con dock Y acabes con dock No Bueno, puedo activarla Pero bueno Tiene una seguridad O cualquier otra amenaza En el casino Las puertas del interior y del exterior Se cerrarán herméticamente Para hacer guarda la seguridad De los huéspedes Durante ese tiempo Y hasta que se hace el bloqueo Los volvemos a esternar En caso de incendio Fuga química Ataque nuclear O cualquier otra amenaza En el casino Las puertas se cerrarán herméticamente Muy bien Excelente Muy coherente todo Whisky Control de programas Control de programas Suru Ya vesла Ya ves las puertas Y ya ves la nános Tengo 700 Y ya ves a tu Ya ves a tu Especial Tuat不起 Vrá Dame un intento, hijos de puta Dame un intento Bueno, sin el intento estamos fuck it Venga, venga, venga Es que esto Puerta del bar Del bar Este autor es tan raro, aún conserva algunos diodos y botones que aparecen emocionados Bueno, no toca el autor del cobramos un mutilado Joder Usa la llave Este es el baño Ajá, sí, pero Todavía no necesitamos ir ni por acá Bueno, casi no me acuerdo muy poco Como por anotarlo Te quedas ahí, ¿no? Sí Sí Otro riesgo automático Aún no he reforzado al cierre armado Ah, que no tengo armadura ¿Cuándo se rompió esta mierda? Bueno, está reforzada Y el casco también se rompió ¿Qué cojones, tío? ¿Cuándo se rompió esta mierda? ¿Se rompió por la nube o qué? Madre mía Es que el casco este me encanta, tío No me lo puedo quitar Si me lo quito Cague Un cajón reforzado A A A A A A A ¿Ya más ahora en sí? ¿Ya más ahora en sí? ¿Yo cosa que él la siente? Nos vemos ¿ shieldsla